Ya se encontré Hazle una manera de yo volver al salón Porque allí hay un estilista Que arregla bien el pajón Dime que sí, dime que sí Ay María sí Gerardo dile a mi negro Que lo espero en el salón Que traiga los materiales Pa' que me arregle el pajón Que traiga los materiales Pa' que me arregle el pajón Dime que sí, dime que sí Ay María sí Dime que sí, dime que sí Ay María sí Cuando yo voy al salón él comienza por el cuello Y yo le digo maestro, se enreda me primero Y yo le digo maestro, se enreda me primero Dime que sí, dime que sí Ay María, sí Dime que sí, dime que sí Ay María, sí Si yo salgo por la calle dicen que soy comparona Y es que el estilista mío, se sabe todas las modas Y es que el estilista mío, se sabe todas las modas Dime que sí, dime que sí Ay María, sí Dime que sí, dime que sí Ay María, sí Cuando él me arregla el pelo me lo hace con sentimiento Y me dice ven María, va a ponerte en tratamiento Y me dice ven María, va a ponerte en tratamiento Dime que sí, dime que sí Ay María, dime que sí, dime que sí Yo le digo a Julio Ángel perdona la transfusión Yo le digo a Julio Ángel perdona la transfusión Es que yo también quería que me arreglen el pajón Es que yo también quería que me arreglen el pajón Dime que sí, dime que sí Ay María, dime que sí, dime que sí Ay María, sí Soba Jesús Yo le digo a Julio Ángel perdona la transfusión